Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66, le saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Estados Unidos restringe visas a más de 90 funcionarios de Ortega dedicados a cerrar ONGs y condenar a presos políticos. Dirigentes de UNAMOS cumplen un año encarcelados en el Chipote. Gobernación cancela a nueve organismos sin fines de lucro internacionales. En El Pulso abordamos la entrada de militares rusos a Nicaragua en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 13 de junio de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visa a otras 93 personas del régimen de Nicaragua, incluidos jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio de Gobernación, por socavar la democracia tras la reelección ilegítima de Daniel Ortega en noviembre de 2021. La administración de Joe Biden señala que estos jueces y fiscales son cómplices al participar en los juicios y condenas de líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos, líderes del sector privado y defensores de los estudiantes. Además, indican que los miembros de la Asamblea Nacional y los funcionarios del Ministerio de Gobernación permitieron que el régimen reforzara su control autoritario sobre los ciudadanos e instituciones nicaragüenses, mediante el uso de leyes represivas para despojar a más de 400 ONGs y una docena de universidades de su estatus legal. Estados Unidos añadió que sigue profundamente preocupado por las detenciones injustas y reiteró su llamado a la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos y al restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Otros nueve organismos sin fines de lucro internacionales fueron cancelados por el Ministerio de Gobernación este 13 de junio. Según el régimen, estas incumplieron con sus obligaciones y no se registraron como agentes extranjeros, conforme la reciente ley 1040. Seis de las organizaciones canceladas son originarias de Estados Unidos, dos de Italia y una de México, entre ellas el Movimiento para el Autodesarrollo e Intercambio y la Solidaridad y otras estadounidenses, dedicada a la prestación de atención médica en todo el mundo, así como Amigos de las Américas, que fomente el liderazgo juvenil y el desarrollo comunitario. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más condenó la cancelación de otras nueve ONGs internacionales que operaban en Nicaragua. La organización indica que con esta acción se violenta el derecho de libertad de asociación, participación política, el legal y debido proceso, así como la contribución al desarrollo del país. Agregó que desde la represión de 2018 a la fecha, un total de 469 organismos han sido ilegalizados en perjuicio de miles de personas beneficiarias, y esta semana se prevé la cancelación de casi un centenar más, confirmando la sistemática represión que el régimen Ortega Murillo sostiene desde hace más de cuatro años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, demandó a la administración de Daniel Ortega una investigación exhaustiva sobre el caso del asesinato de la joven brasileña Reinella Gabriela da Costa Lima Rocha, quien murió a manos de un paramilitar el 23 de julio de 2018, y cuya familia continúa exigiendo justicia. El organismo, en un comunicado con fecha de 4 de junio, detalló que el gobierno de Nicaragua tiene un plazo de tres meses, prerrogable por un máximo de cuatro meses, para contestar sobre dicha petición. Escuchemos al abogado Alfonso López, de la organización Acción Penal, que brinda acompañamiento a María José de Acosta, madre de la víctima. A casi un mes del cumplimiento de cuatro años del asesinato de Reinella, Gabriela de Costa de Lima, que en paz descansa, no se ha hecho una verdadera justicia, no ha existido una voluntad de investigar el asesinato. Las instituciones del sistema de justicia penal, fiscalía, policía, poder judicial, han puesto obstáculos sobre el derecho de la víctima, a la tutela judicial efectiva, o del contrario, han promovido la impunidad en el asesino. Han beneficiado con la ley de anistía al condenado Pierson Adán Gutiérrez Solís. Se le ha ordenado el archivo finitivo de la presente causa penal. El Ministerio Público se ordenó la libertad. Se cancelaron los registros de antecedentes penales. Los dirigentes de la organización política Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, cumplieron este 13 de junio un año de estar encerrados en la dirección de auxilio judicial, conocida como el Nuevo Chipote. En la cárcel, señalada de ser un centro de torturas contra presos políticos, se encuentran la excomandante guerrillera Nora María Telles, la expresidenta de UNAMOS, Ana Margarita Vigil, y la actual dirigente de la organización Suyen Barahona, condenados de 8 a 13 años de prisión. Entre los detenidos se encontraba el excomandante sandinista Hugo Torres, quien falleció en su condición de reo de Daniel Ortega. A los disidentes los mantienen aislados, incomunicados, en condiciones precarias y sin poder ver a sus hijos menores de edad. La diputada del Parlamento Europeo, Soraya Rodríguez, dijo al respecto que la situación solo confirma la deriva represiva de los Ortega y exigió su libertad. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. La Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, autorizará el martes 14 de junio el ingreso al país de tropas, naves y aeronaves del ejército de Rusia, a partir del 1 de julio al 31 de diciembre del presente año. La Asamblea concedió el trámite de urgencia al decreto enviado por Daniel Ortega, aliado de Vladimir Putin, para que sea ratificado en el plenario. Según el decreto, la entrada de 80 militares rusos de forma rotativa tiene el fin de intercambiar experiencias y participar en labores de adiestramiento en operaciones de ayuda humanitaria. Conversamos al respecto con el mayor en retiro, Roberto Sancam. Cada año dos veces, y dos veces en el año se aprueba generalmente. Lo raro es que nunca dan la cantidad, ahora sí la dieron. Pero además de eso, en un contexto internacional muy delicado, en el cual hay una ofensiva occidente en contra de Rusia por su invasión a Ucrania, está tensado mucho las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua porque, acordémonos que Nicaragua dio su apoyo. La invasión rusa recibió, incluso el mismo día de la invasión 24 de febrero, recibió una delegación de la Federación Rusa. Entonces, esto se da en un contexto muy delicado internacionalmente y tiene otras connotaciones que tienen que ver con los intentos de Rusia de presionar a los Estados Unidos con el cuento de que le va a poner tropas cerca o en el traspatio de Estados Unidos, ¿verdad? Como se conoce generalmente. Por aquello de que Estados Unidos y la OTAN tienen armas de largo alcance en la frontera de Rusia, cosa que no es nueva, ¿verdad? Sin embargo, es un buen argumento para decir ahora yo tengo el derecho también de ponerte tropas cerca de tu frontera. Ya vimos que Putin y Lavrov, como también el ministro de Defensa, hablaron del uso de los aliados en la región de Venezuela, Cuba y Nicaragua como plataformas para, digamos, incrementar la cooperación militar, política con estos tres países. Y el otro tema es que la presentadora de un programa oficial ruso dio a entender que había que poner armas que pudieran alcanzar Estados Unidos. Entonces, esto vuelve la presencia rusa mucho más delicada al extremo porque ya los Estados Unidos están hablando de aplicar la ley renacer con la salida de Nicaragua del CAFTA. Pero no es nada nuevo, es mayor el hecho de que hayan rusos en Nicaragua. Sí, digamos, ellos llegan ya como tropas, ¿verdad? Porque en los 80 hubo una presencia de asesores soviéticos, pero no era numeroso ni era importante en el sentido de la cantidad, había más cubanos que soviéticos. Después de que Ortega llegue al poder en el 2007 es cuando surge la relación de nuevo con la Federación Rusa. En el 2013 Ortega prácticamente expulsa a la DEA y a la misión militar norteamericana y establece vínculos más fuertes con la FSK, creo que es la agencia antidroga de la Federación Rusa, para sustituir a la DEA. Inician un plan de patrullaje en el Mar Caribe, sobre todo en la zona que le fue ganada a Colombia en la DEA. Eso, digamos, la primera parte. Luego vino la instalación de la base satelital, la GLONASS, ahí en Managua, que evidentemente es un lugar donde el espionaje, digamos, regional, ¿verdad? Y sobre todo que tienen radares dirigidos hacia la Embajada de los Estados Unidos para la escucha de todas las comunicaciones. Y después vino la creación, pues, de una escuela, de un centro de instrucción o de capacitación para la lucha contra el narcotráfico, que realmente es un centro para preparar a la policía en técnicas de interrogatorio, vale decir, de tortura, y que también es para capacitar en el tema de espionaje electrónico, telefónico, etc. Entonces, en el caso de la estación satelital, eso es un enclave. Es decir, ahí no hay entrada para ningún nicaragüense y lo manejan totalmente ruso. Pero ahora ya se habla de 50 tropas por un lado, 50 por otro, y lo más llamativo, 80, que van a hacer maniobras, dices, de ayuda humanitaria con el Comando de Operaciones Especiales. Comando de Operaciones Especiales, su visión no es ayuda humanitaria, ¿verdad? Y hay que recordar que del Comando de Operaciones Especiales salieron los francotiradores que asesinaron un montón de gente en la crisis de abril. Entonces, ahí es donde ya entra en juego un mayor volumen de rusos y, pues, se maneja el tema de la base militar que está en la zona de León, donde estarían, pues, armamentos nuevos que entró al país. Pero esto realmente, entonces, Mayor, es un mensaje tanto para Estados Unidos, incluso para la oposición nicaragüense. El primer mensaje es hacia los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Con qué intención? Bueno, decir, Ortega quiere tener más fichas de negociación con Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, ha habido intentos, los Estados Unidos han planteado que no hay interés de Ortega en sentarse a negociar con los Estados Unidos. Realmente, mientras Ortega no tenga más cartas a su favor, no va a sentarse a negociar, porque lo único que puede ofrecer son la libertad de los presos políticos. Y una vez que lo suelte, ya no le queda nada. Entonces, tiene que tener más cartas. Y esas cartas es la presencia militar rusa, armamento ruso, los presos, etc. Entonces, no es lo mismo, pues, irse a sentar con un mazo de naipe que solo tiene un as a que tener as escondido. Entonces, eso es lo que quiere Ortega para poder tener mayores elementos a imponer, pues, en una eventual negociación. Pero igual, como usted bien mencionaba, ya hay algunas voces en Estados Unidos, incluso aquí, en nuestro vecino Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez, que ya han mencionado que, pues, le causa preocupación. ¿Podrían ver a Nicaragua como un país que atenta a su seguridad? Claro, es que el problema es que Ortega ha roto el balance razonable de fuerzas de Centroamérica que se negoció en Kula. La entrada de los 50 tanques T-72 en el 2016, eso rompió definitivamente este balance. Si bien es cierto, no ha podido entrar aviones de combate, aviones caza a Nicaragua, por razones obvias, ¿verdad? El hecho de tener más de mil cohetes tierra-aire del tipo San 7, le permite manejar una correlación de fuerzas en el tema de fuerza aérea mucho más favorable, ¿verdad? Ya no digamos en el tema de tanques y blindados, donde tiene una superioridad aplastante con el resto de los países del Triángulo del Norte. Entonces, el único país que no tiene ejército es Costa Rica, y es el que está mucho más amenazado porque con Honduras tiene una relación fraterna y son aliados políticos e ideológicos, pues, con el gobierno de la esposa de Manuel Zelaya. Con El Salvador cada día se va apareciendo más. Entonces, Guatemala queda muy lejos. Y así que el mayor amenazado va a ser Puerto Rica, además que Ortega es capaz de llevar las cosas a otro nivel con tal de alcanzar su propósito. Entonces, no hace raro que veamos patrullar a los rusos junto a los cubanos y a los venezolanos, como ha estado pasando anteriormente, que incluso hasta en fotos, pues, han salido militares extranjeros venezolanos patrullando ahí en la zona de limítrofe, pues, sobre todo ahí en la zona de convencido, donde sacamos incluso una foto. ¿Qué medidas podrían tomar estos países al verse amenazado, amenazada su seguridad, con esta situación en Nicaragua? Bueno, en el Triángulo del Norte, ninguna, porque son, digamos, Honduras, son aliados, como usted decía. En el caso de Costa Rica, sí es lo que ha planteado el presidente Chávez, buscar a sus amigos, a sus otros países aliados, fue en este caso Estados Unidos. Se hablaba de un instructor que estaba en Punta Arenas, es decir, el hecho de que eventualmente veamos más nave en Costa Rica, eso va a ser un mensaje más abierto, Ortega, que tenga cuidado. Maniobras conjuntas para la lucha contra el narcotráfico, con tropas norteamericanas, del Comando Sur, etcétera. Eso también es otro mensaje y es lo que debería hacer este Costa Rica y, por otro lado, mantener una mayor vigilancia en la zona fronteriza, porque la información que tenemos es que ha entrado mucha, mucha, mucha gente, incluso mucho paramilitar, porque no hay una protección, este, completa, pues en toda la zona fronteriza y hay algunos lugares donde está totalmente desguarnecido, pues. Entonces, esos son algunos elementos que no necesariamente tienen que ser con personal policíaco, puede hacerse, digamos, a través de, con uso de tecnología, drones, etcétera. Pero, por ahí, pues, puede ser una de las medidas que tome Costa Rica. Ahora, ¿qué podría ocurrir en las relaciones entre el Ejército de Nicaragua y el de Estados Unidos? Bueno, yo creo que el Comando Sur, al final del día, va a tener que darse cuenta de que está apostando a algo que está perdido, pues, porque ha tenido, digamos, muchos baños tívidos en su trato con el Ejército de Nicaragua. Pero, obviamente, Ortega está más que claro de que el Comando Sur lo necesita más a él que él a ellos. O más bien, el Comando Sur necesita más al Ejército de Nicaragua que el Ejército al Comando Sur, porque al final, el quien necesita la información, el campo y toda la información inteligencia para el combate al narcotráfico es el Comando Sur, ¿verdad? O sea, aún sabiendo de que estos son socios del cartel de los soles, pues, ¿verdad? Pero, necesitan, pues, de algún modo esa información. Bueno, vimos hoy las sanciones, las sanciones, pero de restricciones. Avisa, ¿podrían venir más sanciones? ¿Podrían venir, como usted bien mencionaba, incluso, la evaluación del CAFTA con Nicaragua y otras más fuertes? Sí, es que, mira, 93 de pisado no es ninguna sanción realmente. ¿Por qué? Porque esto, ningún funcionario puede salir de Nicaragua, ni siquiera de Costa Rica. Ninguno. Es decir, el régimen no está dejando que salga ningún funcionario, porque tienen miedo de que salgan a cantar, pues, ante las autoridades de los Estados Unidos. Entonces, no les importa. No les importa que despisen a cualquier cantidad. Lo que sí, ya la aplicación de la ley de nacer ya es otro tema. Y ahí es donde deberían enfocarse, creo yo. ¿Por qué? Está bien, pues, que despisen a 93 para la propaganda. Es fabuloso. Pero no llega a absolutamente nada. Pueden despisar a todo el gobierno y, al final de cuentas, ninguno tiene autorización de ese tema. Ni pasaporte tienen, porque se lo quitaron ya todos. Todos están encerrados en una cárcel que se llama Nicaragua. Así que lo que queda es la aplicación de la ley de renacer en toda su extensión. Bueno, la ley misma contempla que en el 90 días después de aprobada la ley iba a haber un informe, que obviamente es confidencial, sobre el tema de Rusia y el apoyo en armamento, seguridad e inteligencia. Esos 90 días pasaron hace rato. Algunos han mencionado que la sanción es para crear una implosión, incluso, dentro del partido de gobierno. Bueno, con esta situación de Rusia, ¿podría causar algún malestar entre militares al ver que podrían poner al país en peligro, en perjuicio de los habitantes y de ellos también? No, absolutamente. Esto les encanta, esos escenarios. ¿Verdad? Acordémonos que todo el armamento que tiene el ejército de Nicaragua es soviético o ruso. O sea, ahí no es armamento occidental, más que en alguna pequeña cantidad del comando de operaciones especiales. Entonces, no hay ningún problema, es decir, todo el armamento, las maniobras, etcétera, lo hacen con los rusos. Los ejercicios de tanque y blindados lo hacen con los rusos. Acordémonos que todo el generalato que está ahí en el alto mando y en el consejo militar vienen de los años 80. Y hay un fuerte componente político-ideológico plegado al FSLN, plegado a San Benin, plegado a Ortega. Entonces, estos escenarios no lo intimidan ni van a fracturar la lealtad que tienen con Ortega. Esa lealtad es cimentada en base a toda la plata que Ortega les ha permitido que haga el ejército a través del IBEZ. Entonces, si no les terminas la plata, la lealtad continúa. Esa está pegada con dinero y ahí es donde tenés que golpear. Y la única forma es sancionar al IPSM para que no haya ningún inversionista que se acerque a hacer plata con ellos. Sancionar a todas las empresas del IPSM, es decir, la fuente de los beneficios inmensos que tienen los militares en Nicaragua es el IPSM. Mientras no sancioné al IPSM, esto va a seguir igual hasta la eternidad. ¿El Instituto de Previsión Social Militar? Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. En las redes sociales se viralizó el asalto perpetrado por dos delincuentes en la sucursal Diz Norte Diz Sur de Monseñor Lescano en Managua, el cual quedó grabado en las cámaras de seguridad del local. El robo ocurrió la mañana del jueves 9 de junio, cuando dos sujetos, que aparentemente se movilizaban en moto, aprovecharon los cascos para cubrirse sus rostros y realizar el atraco en menos de dos minutos. Se presume que los delincuentes se llevaron al menos medio millón de córtobas. Al momento, la policía aún no se ha pronunciado. En las diferentes plataformas también se comentó la golpiza que un ciudadano propinó a un sujeto que presuntamente pretendía despojarlo de su motocicleta. En los videos compartidos en las redes sociales se observa a la supuesta víctima golpeando al hombre que, según intentó robarle y con la ayuda de su perro, logró neutralizarlo. Medios nacionales indican que la situación ocurrió el fin de semana cerca de Plaza España, en Managua. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast noticioso. 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 Gracias.